Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis chales Y ando desde chava a loca, bajé con un flow nuevo a caja de mi hackeada Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chava a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Voy con la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella no enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three, mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami de nuestro pa' ti Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three, mira que fácil te lo viste así, que estamos tus mami Yo ando desde chava a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chava a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Salía, uh, jeje, 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 hey Uh, 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 uh Omega, hey, hey, hey Uh, 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 uh